Yo sé que todo, todo, todo está bueno Pa' darle duro, mami, aquí todo está bueno Yo sé que todo, todo, todo está bueno Pa' darle duro, mami, aquí todo está bueno Supa, tú sabes Prendiendo la yaca Dile R Que se prenda el party, que siga la fiesta Que andamos rulay, que mandó la yaca La mami encendía, botando candela Trae los mabucanas, que le den sin perna Bandolera, abusadora, deja tu mediante En la calle a ti te llaman, la mata gigante Yo sé que la vaina no para Yo sé que ella quiere joder Ella quiere que le dé duro Esto se lo quiere beber Yo sé que la vaina no para Yo sé que ella quiere joder Ella quiere que le dé duro Esto se lo quiere Yo sé que todo, 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 todo está bueno Pa' darle duro, mami, aquí todo está bueno Yo sé que todo, todo, todo está bueno Pa' darle duro, mami, aquí todo está bueno Hace tiempo te quiero manga Mami, tú sabes que yo voy detrás Y si tú te me pones delante Ese bomba que tienes te voy a chocar Hasta en la madrugada Me gusta tenerte mojar Las veces que quieras Cuando me lo cuidas Te voy a tener caticando Yo sé que tú andas suelta Mamita y me llamas Quieres que te caliente Al meterme en tu cama Quieres que te lo ponga Hasta por la mañana Y cuando te despiertes Bye, bye, no pasó nada Yo sé que todo, todo, todo está bueno Pa' darle duro Mami, aquí todo está bueno Yo sé que todo, todo, todo está bueno Pa' darle duro Mami, que todo está bueno Tú sabes DJ, ¿ah? Vendes Dile Sandy White Dímelo Henry Prendiendo la yeka Tango activo Con la gente dura El único que la aplica Díctor de Resuad 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 Díctor de Resuad